De acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social, ese establecimiento de salud entrará en funcionamiento a partir del 19 de febrero. Las buenas noticias llegan para los vecinos de la comunidad indígena de Salitre, ya que finalizaron los trabajos de construcción de la nueva sede para EVAIS. La nueva sede estará conformada por un equipo completo compuesto de un médico general, un profesional en enfermería, farmacia y asistente técnico de farmacia. Así como un asistente técnico de atención primaria. Según explicó la doctora Nancy Fernández, coordinadora del primer nivel de atención del área de salud de Buenos Aires, anteriormente solo existía un puesto de visita periódica donde se brindaba atención una vez por semana. Entonces ya ahora van a tener su EVAIS ahí y ya van a tener la atención todos los días de la semana. Es lo más cercano que ellos van a tener. La mayor parte de la gente llega caminando por trillos o por carretera de piedras. Carreteras de piedras no son carreteras asfaltadas y pues es una zona un poquito montañosa. Entonces es súper satisfactorio saber que en los últimos años hemos venido creciendo no solamente en cuanto a la población indígena, sino también en cuanto a toda la área de salud de Buenos Aires como tal. La inversión de la obra que tuvo un costo cercano a los 567 millones de colones contó con un importante apoyo de la Asociación de Desarrollo Indígena de la Comunidad para así beneficiar a cerca de 2.000 vecinos en esa zona de Buenos Aires de Punta Arenas. ¡Gracias!